Ushuaia, Tierra del Fuego, estamos en el barrio Dos Banderas, Bosque de Lengas y Vecinos, que nos van a contar, están acá en el Centro Cultural Comunitario, y Luis, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Contándonos dónde estamos, cómo vive, cómo se organizan y bueno. Bueno, sí, en Ushuaia somos muchos barrios que hemos ocupado tierras fiscales, porque no tenemos la posibilidad de meternos en el mercado inmobiliario, no tenemos lugar en la ciudad y entonces decidimos venir acá. Como verás, están poniendo recién la luz, después de 12 años nos están poniendo unos postes de luz para que tengamos luz, no tenemos agua, no tenemos gas, viene el garrafero y en invierno se complica mucho. Tenemos mucha precarización de los vecinos que viven en esta tierra porque la municipalidad no deja pasar materiales. Es decir, ustedes habrán entrado y hay una garita de Majimar abajo, que es una cooperativa de desarme, que pone la municipalidad para que nos cuide, para no dejar entrar a nadie. En un momento no dejaban entrar y nos revisaban hasta las mochilas, digamos, parecía un... Vamos de vuelta porque quiero que la gente entienda. Es una cooperativa que funciona como agencia de seguridad y que opera como agente de desalojo. De desalojo, sí. Es más, en un momento fueron como para policial, digamos. La municipalidad pagaba y terciarizaba como si tuviese policías privadas. Venían a la noche, encapuchados, rompían casas, amedrentaban a las vecinas que estaban solas con los chicos. Acá tenemos una población de muchas compañeras solas con chicos y que estaban muy vulnerables a esas cosas, ¿no? Es decir, a la noche que andan las patotas, o que andábamos. Ya no hemos organizado y hemos dejado que no entren más las patotas a medentrar a los vecinos. Tenemos situaciones bastante jodidas, digamos, como todo asentamiento, ¿no? Pero esto, como es en la montaña, acá el frío en invierno es muy intenso. Y todo lo que se ve, la apertura de calle y todo eso lo hemos hecho los vecinos. La municipalidad no ha aportado absolutamente nada. Lo único que hace es impedir. Es una máquina de impedir cosas. Pero bueno, vemos que con la unidad de los vecinos cada vez vamos dando un pasito más adelante. Este centro comunitario cultural está hecho con la mano de los vecinos, a pulmón. Por eso se han adueñado los vecinos tanto de este lugar. Y es un centro donde nosotros nos reunimos para discutir qué hacemos, ¿no? Con esta cuestión de la tierra y la vivienda que están sentidos en todo el país. Pero nosotros lo vivimos un poquito más intenso porque acá en invierno la nieve nos tapa los caminos, no tenemos agua, no suben el aguatero, Es acceso inaccesible en invierno. En invierno solamente los que vivimos acá arriba sabemos lo que pasamos. Y la municipalidad sabiendo todo eso impide que las máquinas vengan, vienen cuando quieren, tienen que correr la nieve cuando quieren, mientras los vecinos con los chicos tienen que ir al colegio, llevarlos igual, sea en auto, sea caminando. ¿A qué distancia están de Ushuaia, de la ciudad? De Ushuaia, 6 kilómetros. 6 y 8 kilómetros. Sí. ¿Y el cuidado del ambiente, cómo es que lo plantean desde la comunidad? Acá. Acá. Acá en el comunitario. Acá los organizamos como vecinos. Para hacer jornadas de limpieza comunitaria, limpieza de calle, de lugares donde viven los vecinos. Es decir, y abajo tenemos un container que puso la municipalidad, pero que en media hora se llena. Se llena. Así que, pero bueno. Porque es un barrio grandísimo este. Es muy grande el barrio. Es muy exceso, sí. Y con dos containers es muy poco. Es muy poco porque no abarca todos los residuos que la montaña tiene. Ahí está el garrafero. Esto es Ushuaia, donde la calefacción es fundamental y tiene que hacerse con garrafas. Con garrafas. Sí, sí, sí. ¿El costo? ¿El costo comunitario? Dependemos del garrafero, acá arriba. Si no viene el garrafero, estamos todos... Y en invierno una familia tipo está gastando mil, mil cien pesos. El invierno pasado una familia tipo gastaba mil, mil cien pesos de gas por mes. ¿Por mes? Por mes. Y en el caso de hacer comparaciones, ¿no? ¿Cuánto cuesta un alquiler en Ushuaia para una familia de dos hijos? Y tenés que 7 a 9 mil pesos mínimo. Hoy están pagando de 7 a 9 mil pesos. ¿Más los servicios? Más los servicios. Más los servicios, sí. Sí, sí, sí. ¿Y el sueldo? Y el sueldo promedio acá en Tierra del Fuego es de 11 mil pesos, 12 mil pesos. O sea, ¿no alcanzan a cubrir necesidades básicas? No, no, la verdad que no. No, no, no se alcanza. Acá creo que es 15 mil pesos para no entrar en la pobreza, pero la mayoría de los compañeros ganan menos. El 70% de los trabajadores ganamos menos que eso. ¿Esto es Movimiento Barrios? Movimiento Barrios, sí. Basta de negociar la tierra, es el eslogan del Movimiento Barrios. Y nosotros decimos que hay tierras para todo, que hay tierras para todo. Lo que pasa es que se lo están adueñando las inmobiliarias, que son los que ponen a los gobernantes en esta Tierra del Fuego. Entonces, vos vas a la inmobiliaria y hay tierra para comprar. Pero la municipalidad no tiene para... La inmobiliaria pone billetes. Esa es la diferencia. Ellos tienen, vienen de afuera, ponen billetes y el que está a cargo gobernando es el que le da prioridad a ellos y no a la gente necesitada. Como la gente que no tiene nada, solo cuando viene está en nylon y con la familia, con los chicos, todo en un 4 o 2 por 2 y tienen que pasar ahí. ¿Por qué? Porque lo alquiler abajo en un monoambiente. Encima me están diciendo que con chicos tampoco los dejan alquilar. Ni con chicos, ni con mascota, ni con planta. Sí, que un hijo es algo similar a una mascota. Claro, eso lo quieren dar a entender. Y cada vez están empujando más, digo, están empujando a esto, a los barrios informales, a que nosotros nos tengamos que organizar, que es muy difícil porque la gente vive sobre turba y bueno, pero se mete por la necesidad de tener un techo en la cabeza. ¿Qué es una turba? Es un mojón de agua que cuando vos pisás se hunde, que es como una esponja, que sale agua, que vos pisás y sale agua. No se ve, no es como una esponja, pero vos pisás y es agua, viste, es un humedal, que parece todo pasto, pero cuando pisás es como una esponja llena de agua. Y eso brota constantemente y acá hay muchos lugares donde hay turba. Y donde hay vecinos metidos arriba a la turba, cerca a la turba, por la necesidad imperiosa de tener un lugar para venirse a vivir. Es decir, estar expulsados de abajo de la ciudad, los trabajadores nos buscamos un lugar para poder meter la cabeza, meter los chicos también. Claro, es que los sueldos no dan abajo como para alquilar. Toda la gran mayoría se te van a alquiler y ahora están poniendo prioridad de que con chicos no podés... Ni con chicos ni con perros. Están en la misma categoría los chicos que los perros. Y la otra que nosotros acá tenemos el 80% de vecinos que son cuentapropistas, que son albañiles, carpinteros, que tienen laburo pero no tienen un salario todos los meses. Entonces se les hace muy difícil alquilar, se les hace muy difícil. ¿Actividades culturales? Estábamos escuchando que están preparando algunos festivales. Estamos preparando unos festivales, sí. Estamos preparando un festival que lo hacemos todos los años. Cambia el mes porque vemos cuando más o menos esté lindo para poder disfrutarlo. Pero generalmente abajo tenemos un anfiteatro casi natural que hicimos un tablonado con los vecinos para poder tocar un poco la guitarra. Para juntarnos. Para juntarnos. Para juntarnos los vecinos, no solamente del barrio sino... Toda la montaña. Con los vecinos también de abajo. Es decir, que vienen a hacer actividades. El mes pasado hicieron una reunión ahí unos chicos de una radio también, así que de activa. De radio activa. Hicieron un festival. Se mueve, se mueve eso. Hay muchas. ¿Y los festivales juntan fondos para...? Hay veces que juntamos fondos para el comunitario. Para el centro comunitario. Para el centro comunitario. Compramos chocolate. Bueno, ahora ya nos quedamos sin chocolate. Compramos cosas para darle el vasito de leche para los pibes que vienen. Nos han donado hamacas. Bueno, de a poco... La biblioteca móvil, que también viene. Estamos viendo si el Inca también viene a pasar películas para chicos, para grandes. Estamos viendo también por otra parte hacer como una cooperativa de trabajo para las mujeres. Ya estamos viendo a ver qué día los reunimos para organizarnos. Y poder armar una bolsa de trabajo en el barrio. Para las mujeres que no tengan trabajo o que no puedan bajar por X circunstancias. Saber que pueden tener un sueldo, algo, para manejarse. Y también estamos... Se van a dar también clases para las mamás, para los adolescentes. Y para todo el que quiera de educación sexual. Va a estar dada por una enfermera, Roxana. Y empieza este jueves a las cinco y media de la tarde. Así que el que quiera, bienvenido será. Sea de abajo, de arriba, de cualquier barrio. Acá en el Dos Baneros va a dar esa clase. Muchísimas gracias por la entrevista y por recibirlo. Gracias a ustedes. Ah, y se están dando los planes fines. Lunes, martes, jueves y viernes. Acá en el Centro Comunitario de 7 a 9. Y lo da una profesora y una maestra. Él es el Centro Comunitario del barrio Dos Banderas. Seguimos trabajando en vivo desde... Desde la Ushuaia que no vende. Porque esto no se ve en las propuestas turísticas. Barrios que se van construyendo en la montaña. Sin agua, sin servicios básicos. Pero que suben a la montaña para conseguir un lugar donde tener sus familias. Oscar Di Vincenzi para el Movimiento TV y Un Surco por Familia. Gracias.